Tú Te amo en el silencio, en el frío, en el calor Te amo en blanco y negro y también cuando hay color Tú eres el deseo que se enciende en espiral Eres como el fuego que no se puede apagar Como tú ninguna, como tú ninguna Mi mayor fortuna es tenerte aquí Como tú ninguna, como tú ninguna Lo que más me asusta es despertar sin ti Tú, la que logró cambiar mi vida Tú, la que ilumina todo con su luz La que no te me daré el corazón La que conoce más de mí que yo Esa mujer que tiene la virtud de hacerme esclavo de todos sus besos Lo que más temo perder Te amo en el silencio, en el frío, en el calor Te amo en blanco y negro y también cuando hay color Tú eres el deseo que se enciende en espiral Eres como el fuego que no se puede apagar Como tú ninguna, como tú ninguna Mi mayor fortuna es tenerte aquí Como tú ninguna, como tú ninguna Lo que más me asusta es despertar sin ti Vivo enamorado de tu risa De tus manos tibias, de tu sensualidad Quiero estar contigo mientras viva Y que tu sonrisa sea siempre igual Ni como tú ninguna Y estoy perdido por tus ojos negros Por esa boca que me tiene muerto En tu cara veo el cielo En tu cuerpo todos mis deseos A tu lado todo se me olvida Yo respiro porque tú respiras Tú me armas y desarmas a tu voluntad Como tú ninguna Como tú ninguna Como tú ninguna